Música Descendió, murió gente Entonces yo sé del hecho grave de que sucedió Y si River no ascendía, iba a volver a morir gente Entonces se ganó cosa Por eso cuando se habla de la B y que se cargan Muchachos, hubo familias que sufrieron Familias que perdieron seres heridos No es una broma que sos de la B Te pongo el dibujito del fantasma Murió gente Música Que juega Con un dibujo Que juega Música Salen campeón Esa tribuna se está vacía Yo soy de boca, señor Cantemos todos con alegría Aunque no salga campeón El sentimiento no se termina Música 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 Es inexplicable, pero un poco de calma, falta un montón, es inexplicable. No, no, ¿verdad? Más allá de que es un papelón, un mochorno, los hinchas de esto no entienden nada. Absolutamente, créanme. Partido que falta un montón. De hecho, River está perdiendo por 2 a 1. Tiene la chance intacta. De Belgrano, de Córdoba. Y las individualidades increíbles de River. Ganó el equipo. Es un punto de vista. Es el veredicto del fútbol. El equipo, la estructura ganadora del juego asociado, pudo más que las enormes individualidades de River. Bueno, ojo, ojo más. Hasta aquí lo suspende, seguramente esto no va más. 44 y medio. Que se metieron en la cancha, empezaron a arrojar agua. Te digo, me parece que se están apurando un poquito porque... Bueno, ahí están prendiendo las mangueras, Julio. Empiezan a arrojar agua, por lo menos al sector del Almirante Gran Baja. Tenemos mucha gente de seguridad en el campo. Quédense todos agrupados, pies y lisquia, los futbolistas de Belgrano de Córdoba. Faltaban 25 segundos para que esto terminara. Estamos apuntando 44 minutos, 35 segundos. Iban a dar 3 minutos más, Julio. Bueno, pero igual, nada. El tema es que la gente no puede salir. Los jugadores de River están llorando algunos, eh. Han hecho lo que pudieron. Le faltó equipo. River sumó individualidades. Desde ese punto de vista, la cotización de los jugadores de River es tan superior a la cotización de Belgrano. Pero como equipo, acá se plasmó estos 19 partidos ganados por el equipo de Belgrano. Empató 8 y perdió solamente 2. Belgrano hace muy poco tiempo estaba último en el campeonato. Pudo armar un equipo, una estructura asociada y acá está disfrutando de algo impensado. Belgrano ya es equipo de primera. River mostró este manojo de individualidades enormes pero no tuvo nunca equipo. En los últimos 5 o 6 partidos cambió. Ponía 5 o 6 cambios. La desesperación, la desesperación de River no le permitió armar una estructura de juego. El fútbol se acaba de expresar. El fútbol dio su benedicto. Acaban de empatar. Y el equipo que el fútbol ha resuelto que se quede en primera división es Belgrano. Y el fútbol ha resuelto que sea River. Aunque sea dramático el que tenga que jugar el descenso. Belgrano de Córdoba vuelve a ser de primera. Una pera que no puedan festejar como corresponde. Como merecen los futbolistas y sus hinchas que llegaron desde Córdoba. Aquí el monumental. Baneado por esta decisión de algunos de River de suspender lo que le quedaba al partido el campo de juego minado repleto de agentes de seguridad de la policía y de agentes de seguridad algunos de River se abrazan ya llorando sintiéndose en la B Nacional No lo puede creer Caruso. Está todo bien custodiado. Está garantizada la seguridad de los jugadores de Belgrano. El desencanto de los de River. Sí, Titú. Perdón, ¿cuánto faltaba Sergio? Y 40 segundos. Bueno, Julio, ahí está. Esto tiene que ver también, ¿no? Por el tema que algunos se preguntan aquí si esto debe continuar. En estas condiciones difíciles. Ah, me parece que ya es una locura pensar que esto continúe. Julio, Julio. Esto ya terminó. Tití, pero en general, perdón, salvo ese grupo atrás del arco. Sí. Que no son más de... No, es unidad... 40, 50, 60. La multitud. Los miles y miles que están acá se han entristecido. Se va a Pesota. Se va a Pesota. Se van a Pesota. Belgrano de Córdoba es de primera. Belgrano de Córdoba vuelve a la máxima categoría. Enloquecen los jugadores del celeste. Belgrano de Córdoba después de mucho tiempo de promociones, de frustraciones, el equipo de Cialique vuelve a ser de mala máxima categoría. Allí está la gente del Pirata. No lo pueden creer. Impensado final. Se van los jugadores de Belgrano a festejar. Una pena que no lo pueden hacer aquí en el estadio con Rivair. Rodríguez, una de las figuras de este equipo que ganó con justicia como bien marcaba Julio Ricardo en un rectángulo de juego. Deportivamente hablando en el juego mismo. El llanto pero de emoción. El llanto pero de la alegría de los hinchas de la B. El Pirata cordobés Belgrano de Córdoba. Luego de esta promoción, 3 a 1 en el global. Belgrano de Córdoba es de la primera división del fútbol grande de la Argentina. River Play jugará la próxima temporada en la B nacional del fútbol argentino. Es difícil escaparle a la tristeza que embarga. Es conmovedora la actitud de los miles y miles de simpatizantes de River ocupando, llenando otra vez la tribuna con este mirando hacia arriba a ver si desde arriba le pueden dar una explicación que abajo el fútbol estábamos. Gracias.